Es momento de volver a Edo, al Hospital Güemes, con las últimas novedades, allí está Daniela. Daniela, te vemos, te escuchamos. Sí, Diego, aquí estamos, continuamos desde el Hospital Güemes, como vos bien dijiste. La situación es similar a la que informamos en la anterior salida. El secretario Berni sigue adentro, el ministro Randazzo también, junto con el intendente Gui. Están trabajando con el director del hospital, recorriendo las instalaciones, visitando a las 11 personas que continúan aquí internadas, que fueron afectadas en lo que sucedió hoy aquí en Castelar. Bueno, están ellos todavía adentro. Hace un ratito nada más salió una dotación de bomberos que vino a retirar el material que prestó, que brindó para colaborar en el accidente. Retiraron los cuellos ortopédicos, las camillas, las tablas de emergencia. Hace nada, instantes nada más se retiraron ellos y la situación por el momento sigue siendo la misma. 11 son las personas que están siendo intervenidas aquí, de los 68 que ingresaron por lesiones, en uno de los hospitales, digamos, de mayor importancia en lo que es traumatología. Así que seguramente están siendo muy bien atendidas aquí adentro. Vamos a retirar los números telefónicos para todas aquellas personas que necesiten hacer alguna llamada, por si tienen alguna duda de algún familiar. Lo pueden hacer aquí al Hospital Güemes de Aedo. El teléfono es 4659-2011. Repito, 4659-2011 al 2018. Ese es el número telefónico de aquí, de donde nos encontramos con la televisión pública en vivo en Argentina, del Hospital Güemes. Si no lo pueden hacer a la Municipalidad de Morón, 5279-3711 o 3409. Alzame al 107 y Defensa Civil es 02-21-4519-20 al 2009. Nosotros seguiremos aquí seguramente en unos instantes, calculamos más o menos que puede ser alrededor de 10 minutos, seguramente estén saliendo los funcionarios. Veremos si se detienen a conversar con la prensa y si no seguiremos informando y tratando de poder hablar aquí con el director del hospital, que es Marcelo Marc Monti. Vamos a estar tratando de hablar con él para entender y determinar específicamente cuál es la situación adentro del hospital. Aquí nos quedamos chicos, volvemos cuando quieran. Claro que sí, allí estaremos volviendo cuando vos nos llames para saber qué es lo último que está pasando allí en el Hospital Güemes.